Bueno, Viviana, se viene un año obviamente político, hay elecciones, todavía no queda muy en claro quién se va a presentar y cómo. ¿Cómo estás viviendo todo lo que sucede en la provincia y en San Fernando? Con mucha expectativa, apuesta en el triunfo sin duda de Cristina, no de Cristina porque, bueno, ella no es candidata a nada, pero sí del Frente para la Victoria, convencida de que la única conducción clara que tenemos es la de Cristina Fernández de Kirchner, que ella será quien desde su capacidad innegable será quien arme las listas y, bueno, ahí estaremos acompañando esa decisión, conmemorando, acompañándola el 25 de mayo en lo que es el festejo de esta década ganada, así que con un grupo de compañeros estaremos en la plaza de mayo en el sábado y, bueno, y con expectativas también en lo local, ¿no? No dejo de ver un panorama un tanto confuso todavía en San Fernando, no aparecen candidatos totalmente definidos por ahora, sí, me interesa la figura de Fernando Coronel y su propuesta para el 2015, pero para el 2015 falta mucho, es una construcción que habrá que hacer en el tiempo, con una propuesta de un joven pensando en el futuro de San Fernando, y hoy esperando a ver quiénes son los que están dispuestos a presentarse como alternativa para el 2013. Mi expectativa es Cristina y el Frente para la Victoria, ese es mi lugar, esa es mi pertenencia y no tengo ninguna duda de dónde estoy parada. Daría la sensación como en un juego de ajedrez, todos están esperando a ver qué movida hace el otro para ver qué movida hace el propio. Sí, eso es verdad. A mí no me gusta, no lo vivo bien, me parece que hay un antes y un después de Néstor Kirchner y ese discurso donde él habla de no dejar las convicciones en la puerta de la casa de gobierno. Me parece que uno tiene que ser fiel a las convicciones, no me gustan las especulaciones, por eso te digo, yo no tengo dudas, yo estoy dentro del Frente para la Victoria con la conducción de Cristina y desde el peronismo, por supuesto, porque esa es mi filiación política peronista dentro del Frente para la Victoria y son esos candidatos los que yo voy a acompañar, desde el Frente para la Victoria, desde el peronismo. Te preguntaba esto porque todo el mundo está esperando, a ver qué hace Sergio Massa por un lado, qué hace de Narváez por el otro, qué va a hacer Macri con sus alianzas, digo, todo esperando a ver qué hace el otro. Sí, por eso yo te decía, a mí me disgusta la especulación, a mí me parece que hay que ser muy claro y como dijo y como le pasó a Néstor más de una vez, está dispuesto a perder, pero fiel a las convicciones, ¿no? No en esta especulación a ver si va fulano, si va mengano, se han dado movimientos en la Cámara mismo, rearmados de bloque, quien estaba en el bloque de Narváez está haciendo cuentas, a ver si me voy con otro, a ver cómo me va, bueno, yo no creo en eso, no creo en esa manera de hacer política. Me parece que nosotros tenemos que ser un ejemplo en la sociedad porque si no, si los políticos bastardeamos la política, por eso el ciudadano nos lo cobra con la desconfianza, con el resquemor, con el enojo. Entonces me parece, en mi caso por lo menos, yo lo vivo así, como un antes y un después. Néstor nos enseñó que hay otra manera de hacer política y que es la que hoy hace Cristina, no hay especulación en ese sentido. ¿Y en San Fernando qué puede pasar? Y yo espero que los vecinos de San Fernando que creo que apostaron a un cambio y que ese cambio no se produjo a la hora de votar, vuelvan a pensar en que hay alternativas jóvenes a quienes forman parte de una generación que es obra que dé un paso al costado y permita que jóvenes, que aún teniendo mucha trayectoria, militando desde muy jóvenes, ¿no? dentro del espacio que alguna vez fue el ameirismo o del radicalismo. Bueno, le demos paso a una nueva generación que traiga una renovación, un aire fresco a la política.